¡Hey! Hola, ¿qué tal, parceros? Una vez más, aquí estoy desde el Parque de Atracciones de Zaragoza. Hoy La Mega está celebrando la Fiesta de las Independencias, así que prepárense porque en este nuevo video, ya que hace dos años estuve en esta fiesta, pues esta vez voy a estar tocando en vivo y haciendo parte de ella. Así que prepárense a disfrutar las sorpresas que les traigo en esta gran celebración, en esta nueva gran celebración. Fiesta de las Independencias, la vez pasada era solo la fiesta de Colombia, esta vez son todas las fiestas reunidas en una. Así que bienvenidos. Tenían que pasar dos años para que una fiesta como esta se volviera a realizar en Zaragoza, pero esta vez no solo era un país el anfitrión, sino toda Latinoamérica unida, para hacer parte de la mega fiesta del verano 2021. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿La estamos pasando o no? ¿La estamos pasando? ¿La estamos pasando? ¡Bueno! ¡Ahora! 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 y 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 Que me traigan también los papachitos ricos Que así van a llegar a pie hasta acá Vean, ya estoy viendo los bombones ¡Vale, vale, vale, papi! ¡Vale, vale, pues! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Apáese! ¿Que se me desmayan? ¿A ver? ¿Vale? ¿Sí? ¡No, yo! ¡Chicos, un aplauso! ¡No es tan bello! ¡Venga a bailar! ¡Vamos a entregarle su previa, señorita! 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 por tu amor y después no salió tu bien hoy en el cielo floreando y una noche llevando y nos mando todo y sin amor y no me cuento si me cuento solo a mi estilo de su vida no llego todo si me hagan la gente a ti te gusta mi objetivo para que me cuento si me cuento solo me cuento solo me cuento solo si me adoro me cuento fe pa que ya no me voy a querer ser esta grabando el video tengo una vez que me entiendo vamos a parar y vamos a entender y vamos a terminar con la hoja ¡Colicia! 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 yo no soy tu marido yo no soy tu marido ni tampoco soy tu hombre ¡Vamos, vamos! dale, dale pa que se vuelvan las calles yo no te activa lo ganas, vale ya que si me sale me entiendo a mi cantando te toco la gente suelto como a gente te ajo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! y ah 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 y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Continúan en el parque de atracciones de Zaragoza y por supuesto en esta fiesta de independencia donde tuvimos artistas invitados como lo es JP y por supuesto lo tenemos con nosotros para la mega España cuéntenos un poco sobre la presentación como fue la experiencia de JP en el escenario bueno muchas gracias por el amor gracias por la invitación me parece súper bien creo que la persona que no vino se lo ha perdido se lo ha perdido de una manera tridimensional así que lo hablamos muy bien y ante todo muchas gracias a ustedes por haberme invitado y tenerme en cuenta vuelvan aquí presente conmigo que nunca me falla estamos siempre juntos así que ya saben con mucho de nosotros JP y Wolfan que vamos a romper las calles si yo lo quiero bienvenidos mis amigos españoles también que gustan de la buena música latina bienvenidos ustedes son parte de la fiesta si me gusta pero por favor los que no están tomando por lo menos la mascarilla por favor colaboren colaboren ya que vamos a pasar eso un video bien bonito pero por favor la mascarilla recuerden que este espectáculo ha sido preparado con mucho cariño para toda la gente latinoamericana que se ha dado cita esta tarde Guatemala Honduras que nos falta Chile Argentina México toda Latinoamérica unida esta tarde nosotros somos la séptima y eso es que no hay que esperar con un reto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!